Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarantí del Cí, todo útil y camedur. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en Noticias del Cí y estos son los títulos de hoy. Hoy en Noticias del Cí, la serie de robos que se suscitaron días pasados se llevó al municipio a pedir una audiencia con la fiscal, la cual se produjo el pasado viernes. En nuestro lugar, nosotros lo que trasladamos es que necesitamos contar con el apoyo de la fiscalía, el estilo de vida de Sarantí del Cí, que quizá ante la gravedad de situaciones que pasan en otras ciudades no lo toma relevancia, pero que hay cuestiones que nosotros, la sociedad no está acostumbrada y que creemos que es momento de dejar la impunidad de lado, ¿verdad? Además, la Jefatura de Policía de Durazno celebró su 194 aniversario con reconocimientos como, por ejemplo, a Janet Scholl por sus 30 años de servicio en la seccional Novera, Claudia Abreu es la elegida por Durazno para representar al departamento en la final nacional Señora de las Cuatro Décadas Agosto, mes del niño en todo útil En nuestro sector juguetería, ya estamos preparados para que puedas elegir y reservar el juguete que más te guste Vení descubrir entre 100 opciones Domingo 18 de Agosto, Día del Niño, Día de Todo Útil Con tu compra mayor a 500 pesos, participás del sorteo de una orden por valor 2.500 pesos Todo útil Berro y Estesarán, Sarandí del Y Estación ANCAP, Sarandí del Y Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market Las 24 horas a su servicio Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366 Camedur, acompañando al afiliado desde la prevención Por una mejor calidad de vida Ofreciendo servicios en nuestra policlínica Con amplios y cómodos consultorios Y con más de 50 médicos especialistas Telemedicina pediátrica Tratamientos de fisioterapia y laboratorio Servicio de delivery de medicamentos Servicio de internación domiciliaria Contamos con trisambulancias totalmente equipadas para traslados En sanatorio contamos con nuevas habitaciones Y un servicio de imaginología completo Tomografías y resonancia magnética de última generación Contando con un nuevo centro de hemodinamia en Durazno Para afiliación FONASA Ahora todo el año Coincidiendo el mes con el último dígito de su cédula de identidad La serie de robos que se suscitaron días pasados Llevó al municipio a pedir una audiencia con la fiscal Lo cual se produjo el pasado viernes Por la alcaldía concurrieron Reyes, Pereira y Cabaña Participando también los ediles Pereira y Rizo El senador Juan Estraneo y el diputado Al Gorta A raíz del alcalde, Lucas Reyes Y el consejo municipal Lo invitaron a la bancada de ediles Con residencia en Sarandí del Ghi Ahí el edil Carlos Torri, Casuriaga, Henry Morales Decidieron que por razones de tiempo y circunstancias Que fuera yo en representación de ellos También fue Rizo por el Frente Amplio Como vecino A colaborar, a poder escuchar A aportar con la fiscal en esta reunión Que nos pareció que era oportuna Nos contó cuál es el funcionamiento que ella puede Tener hoy en día con los medios Y las personas que tiene para trabajar Para poder llevar los casos adelante Y nosotros le dimos nuestro parecer De lo que a nosotros como comunidad No nos gusta que Sarandí del Ghi pierda O que Sarandí del Ghi comience a aceptar Como algo que es menor Y bueno, ella tomó nota Y creemos, confiamos Que va a poder empezar a revertir la situación ¿O por ejemplo qué cosas, aparte de los robos? Bueno, los robos en una situación De que la policía hace o recaba Las pruebas que tiene oportunas Y al momento de valoración de la prueba Por parte de la fiscal No le da las suficientes garantías Como para poder hacer el proceso O solicitarlo ante el juez Es una cuestión procesal penal De lo que tiene que ver El apoyo a la policía y la fiscalía Y lo que los jueces hoy valoran Como para dar lugar a la petición del fiscal En nuestro lugar Nosotros lo que trasladamos Es que necesitamos contar Con el apoyo de la fiscalía El estilo de vida de Sarandí del Ghi Que quizá ante la gravedad De situaciones que pasan en otras ciudades No lo toma relevancia Pero que hay cuestiones Que nosotros, la sociedad No está acostumbrada Y que creemos que es momento De dejar la impunidad de lado ¿Verdad? De que hay cuestiones Que si se hacen no pasa nada Bueno, creemos que nosotros Que hay que hacer Para que nos siga ocurriendo Y para que nos siga creciendo Ahora, de acuerdo a lo que ustedes Pudieron hablar con la fiscal ¿Nada más preocupación A la población que certezas? Bueno, el hecho de lo que Hasta su lugar puede hacer Es una situación de gravedad Un dos turnos de fiscal en Durazno Con un escrito solo por momento Donde deberían de tener Cuatro escritos colaborando con ellos Con 400 carpetas Bueno, nosotros entendemos Que eso sí Tiene una gravedad administrativa Que hace a que A que no puedan tener El debido El debido funcionamiento quizá O que la demanda de la sociedad Lo permite Y otra cosa Es lo que nosotros Para nosotros No es bueno De tener gente Todo el tiempo pidiendo dinero Y a veces con malos tratos A distintas personas O agarrando a A personas mayores O en cierto En cierto horario Que tiene una debilidad Eso, ¿verdad? En la sociedad Hay algo que molesta Y que no han hecho sentir Las personas en Sarandí Bueno, nosotros Se le hemos trasladado Y ella tomó nota Y va a intentar Recabar la información Para que eso no pase Con lo que La policía A través de la LUC Puede que es pedir La cédula Pedir Hacer controles No son muchos Los mecanismos Que tiene la policía Para poder disuadir Ese tipo de práctica Pero lo que va a tener Al tanto ella En las reuniones semanales Que tiene Es trasladarlo Seguramente Estas imágenes Valen más que mil palabras Son todos productos Riquísimos Con la calidad De lo artesanal Con la reconocida Excelencia De panadería La plaza Y ahora también Tartas de verdura Con base de calabaza Y arrolladitos De espinaca Biscochos Masas Tartas Pizzas Alfajores Postres Y un sinfín De opciones Para deleitar Su paladar Panadería La plaza Astia Salán 451 Teléfono 4367 8156 Agrograsland Agrograsland Servicios Agrícolas Y forestales Siembra Fertilización Laboreo pesado Movimiento de suelos Fubicación Forestación Y ahora Camión con chata Para el traslado De maquinaria Y cualquier tipo De carga Comuníquese Comuníquese Con nosotros Al 099 367 553 Agrograsland Sarandí Del G Trabajando La Tierra Manos Sarandillenses Elaboran Con dedicación Y constancia Las mejores Pastas secas Fideerías Al Ignacio Más de 60 años Elaborando Productos De gran calidad Fideos Tallarines Cinta Angosta Cinta Ancha Moñas Y de espinaca Empaquetados En sus presentaciones De medio Un kilo Y cinco kilos Pídalo En los comercios De su barrio Fideerías Al Ignacio Desde Sarandí Del G Hacia todo el país Pedidos al por mayor Llamando al 099 18 18 16 Abogada Y escribana Aldana Ventancor Torena Asesoramiento Jurídico Y notarial Integral Servicios Legales Y asistencia Completa Con todas las soluciones Que precise En el menor tiempo Calidad Celentidad Y solvencia Atiende Durazno Florida Maldonado Y Montevideo Coordinar consultas Al 098 674 920 La jefatura La jefatura de policía Durazno Celebró su 194 Aniversario Con reconocimientos Como por ejemplo A Janet Sol Por sus 30 años De servicio En seccional Novena Según estudios Esta jefatura Tuvo sus inicios Un primero de agosto De 1830 Agradecemos el material A Leonardo Puraña Celebrando el 194 Universario De la jefatura De policía De Durazno Una fecha Muy especial Muy emotiva Para los 479 Mujeres y hombres Que lo dejan Todo en la cancha Diariamente Por toda nuestra población El pasado año El primero de agosto Lo festejamos Por primera vez Era algo que no se hacía Acá en esta jefatura Y gracias al estudio Llevado adelante Por el comisario mayor Cristian Pintos De la policía nacional Se determinó Y se aprobó Por parte del ministerio De que esta era La fecha De la designación De su primer Jefe político Y de policía Aquel primero de agosto De 1830 ¿Llama la atención Que no vino Ninguna autoridad Del ministerio del interior? Autoridades del ministerio Hicieron llegar su saludo Compromisos Asumidos A posterior Lo impidieron Su presencia Y la dirección De la policía nacional Se encuentra En este momento En la ciudad de Florida En la dirección nacional De la seguridad rural Imponiendo en el cargo Al nuevo Al nuevo director De seguridad rural 9, 10 y 11 de agosto Llega el raíz Éxodo Del pueblo oriental Y el club nacional De Salandí del Silla Está preparando Tremenda fiesta Viernes 9 Herederos para vos Mi amorcito Esta noche Tengo un besito Sábado 10 Málaga Déjame probarte a ti Y sonido cristal 9, 10 y 11 de agosto O Salandí del Silla De espera Desde ya Prepárate para la diversión Lleve a su mesa La calidad de la mejor carne Carnicería del Silla Calidad, higiene Y una cálida atención También puede elegir Lechón asado Vilarezas empanadas Prontas para freír Pollos faenados En fin Delicias para su paladar Visítenos Estamos en Martínez Matonte Y Sosa Bernadette Carnicería del G Envíos a domicilio Llamando al 4367 9756 En Optica Salandí Tenemos un moderno Consultorio permanente Para el estudio De la visión Además un lugar Acondicionado Para que usted Pueda esperar Más cómodo Y entretenido Refractometría Computalizada Gratis Consulta Con Oftalmóloga Doctora Isabel Urgelez Una vez al mes Puede agendarse Por el 4367 9039 O 099 223 880 Lubricantes Móvil El Mecánica JG De Javier García Servicio integral Para su automóvil Lubricantes Con superprotección Para todo tipo De autos Aceites sintéticos Y biodegradables Para motores náuticos Mecánica JG El Jauri 486 Telefono 4367 9799 O 099 367 876 Claudia Abreu Es la elegida Por Durazno Para representar El departamento En la final nacional De señora De las cuatro décadas Repasamos en imágenes Algunos de los tramos Finales De la coronación Elegir A la Miss Elegancia La mujer Que impactó En esta noche Por su elegancia Por su elegancia Se va también Para el interior Del departamento Para Cuchillas de Ramírez Tanea la luz ¡Vis elegancia! ¡Vis elegancia! ¡Vis elegancia! La segunda princesa quedó en Sarandiochi, Virginia Castro. La primera princesa de señores de las cuartos décadas de Durango 2024 se va para Durango, Natalia Rivero. Y la vice reina en esta noche de las cuartos décadas se va para La Paloma. Y la vice reina en esta noche de las cuartos décadas se va para Durango, la vice reina en esta noche, Chuelma Socolano se va para La Paloma. Y la vice reina en esta noche de las cuartos décadas se va para La Paloma. Y la señora cuartos décadas de Durango 2024 se va para La Paloma. Y la vice reina en esta noche de las cuartos décadas se va para La Paloma. Y la vice reina en esta noche de las cuartos décadas se va para La Paloma. La cuatro décadas se va para La Paloma. La segunda princesa se va para La Paloma. Y la vice reina en esta noche de las cuartos décadas se va para La Paloma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.